Música ¿Trocos se fumé? Bueno, ahora vamos a hacer otro Vamos a hacer sustrato Y ese vamos a hacer, ahí hay fibra de coco Dos partes de fibra de coco vamos a traer dos sacos de fibra de coco entonces la receita 2 partes de fibra de coco 3 partes de bocachi 4 kilos de po de rocha y entre 80 a 120 litros de microorganismos activados de forma líquida no, no de coco está en el fondo de coco 3 partes de bocachi y 2 de estopa de coco 4 kilos y de 80 a 120 litros de microorganismos activados de forma líquida ese es el mejor sustrato que usted puede tener 2 ánimo estoy viendo que se ha apagado antes estaba más animado acabó la batería dar suco de minhoca para él dar proteína de minhoca dar minhoca farinha de minhoca o cara produce minhoca y tiene lástima de comer minhoca vamos hacer lo siguiente yo voy a utilizar ese bocachi que no está pronto no está listo voy a utilizarlo para hacer el sustrato contigo qué puede abrir lo que hace esto esto aquí va a tener la fermentación, va a atingir el objetivo del jeito que está aquí sí, sí, va bien, va bien, va a demorar, sí, va a atingir, no va a ficar tan bueno, pero va a atingir, es el fermento bueno, miren, entonces aquí, mira, aquí, olha aquí, esta es la humildad final, aquí estoy comenzando con humildad inicial en la humildad final, eso tiene que considerar siempre, esta es la humildad de un sustrato, esta que tiene aquí entonces no tiene problema para hacer, pero yo ya conozco mis cosas, entonces coloco dos partes de ese tres partes de bocaccia en la misma bolsa, mede tres de bocaccia aquí en el caso, podríamos usar fibra de banana, sí, fibra de banana, bien moída, ¿no? es muy buena calidad, esta fibra está muy buena no, el problema es sal, es sódio, pero usted puede comprar y pasar por una torre de agua y siempre agua, agua, en la chuva, lava el agua y ahí fácil en la Colombia, sí, las personas agarran fibra de coco hacen unas pavas más grandes con pavas, unas torres y colocan la chuva de... chove mucho, cuatro mil quinientos milímetros el próximo año retira ese y ya... yo compro por... ¿cuánto es? veinte o diez, veinte o diez, más o menos, el mío es cinco dólares, yo compro por cinco dólares en la Colombia seis dólares, cuatro por cuatro y seis, yo compro cuatro dólares y medio, yo compro por cuatro y medio 3 partes de bocache, 2 partes de fibra, 4 kilos y 10 de melaza. Si, esta es una buena observación de él. Cuando yo hago esto, ahora que viene para acá. Voy a dar un truco para esto. Voy a dar un truco para esto. Son 4 kilos. No, de farina de rollo. Olhe aquí, olhe aquí. Olhe aquí. Entonces, es lo siguiente. Cuando voy a colocar el bocache, paso para la peneira. Yo trabajo porque es sustrato. Fue una buena observación de él. Entonces, cuando el bocache esté listo, los 3 sacos vas a pasar por la peneira. Y está bien. ¿Por qué? Porque se va a trabajar con bandillas que tienen cavidades pequeñas. Los tubetes pequeños. Entonces, tienen que trabajar con el puro. Ahora, vamos a colocar 4 kilos de farina de rollo. Ahí debe ser que tienen ahí. ¿Cuál es el bocache? Si, ya lo compré. El bocache es el bocache. Es tarde. Porque ya mezclamos. ¿Cuál es el tamizo de la peneira? El más fino, el mejor. y como bocaje está a peneira que deje pasar casca de arroz ah ahí la soya va a ir fuera o si no va a germinar ya entró en proceso ya comenzó a despertar la humedad y acordó era la próxima semana va a haber un cultivo de soya ya comenzó a despertar la humedad y calor aquí aquí ya está la soya entró la próxima semana va a haber cultivos de soya ahí ahí hay una forma yo y y y y y y y y y el depurador de aire adicionado con el alecrim de la casa aquí un poco aquí para él no así está bien, para colocar encima, regalinha, regalinha eso estoy tomando un kilo ahora, ¿qué hago? un poco más un kilo, solo más un kilo aquí ahora voy a dar otro truco para vosotros, esto es lleno de trucos este truco es lo que hace la diferencia con los demás los trucos hacen la diferencia con los demás el hombre está grabando todo quien sabe que vendedor el hombre va a entregar el proceso, no está autorizado a grabar, está grabando y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿crees que ese hombre conoce una paz? te convidaba para ir domingo ah, ¿usted es trabajador? ¿no es trabajador? ¿no es arrumbador? ¿le va a un tarso y el carpín? ¿ah, va a un tarso y el carpín? ¿ah, va a un tarso y el carpín? vamos preparar ahora vamos el arreciador de capinete si todos los materiales estuvieran secos yo utilizaría 80 litros a 120 no tan secos porque el coco ya tiene bastante humildad yo voy a utilizar 40 y los 40 de qué? de microorganismos yo hago una cosa que se llama y es otra receta que voy a dar para usted yo tengo una cosa que se llama así utilización de microorganismos alto volumen ¿qué es utilización de microorganismos alto volumen? es otra receta microorganismos alto volumen es que yo tengo aquel que fue feito, ¿verdad? fue feito este fue feito ahora microorganismo activado está aquí y se llama tiene que marcar este es microorganismos líquidos concentrados para no desperdiciar mucho yo hago una cosa que se llama utilización de microorganismos alto volumen ¿cómo es microorganismos alto volumen? un recipiente de 200 litros otra receta un recipiente de 200 litros 20 litros de microorganismos colocar agua para que viene sí pero no, no coloca microorganismos activados microganismos puede ser ese de la sí, no tiene problema y puede ser dos cubetas puede ser en dos aquí ¿qué es lo que compré, no? sí, vamos a utilizar no te de cuenta que ese hace parte de la casa ya compró, ¿no? tiene que utilizar, ¿no? no, no, tiene que utilizar estoy llevando te ayudo te ayudo si, ya compró ya vamos a utilizar yo ayudo yo nunca a ver si se sofre en ese ruto va a ser es bueno si, yo utilizo esa es buena si, esa es bien repacada de Finlandia conozco ella, estuve ahí sí, conozco yo conozco 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 de... Gracias por ver el video.